Luego lo hacemos a tu manera, oh, 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 dando candela Que ahí conmigo juegas, sigue ahí, que no está aquí quemando Obviando el boom, boom, boom Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan, oh, oh Con tu figura que me atrapa, atrapa Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delatan, oh, oh Báilame, ye, ye, ye con esa boca, déjame Con ese cuerpo arrómpame, con tus manos siénteme Báilame, ye, ye, ye con un besito, mónjame Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Esto es Diario de Doctoras A través de nuestra televisión local, lo hacemos todos los días Con Cristian Fontana, este rato de información local Nuestro único objetivo es, por supuesto, estar encima De cada una de las cosas que pasan en la ciudad de Totoras Venimos de un fin de semana con mucha actividad Lamentablemente el Rojinegro no pudo Hizo una final histórica Cayó en los penales Tuvo todo para ganarlo Tuvo todo para la gloria, pero así es El fútbol, este partido que veremos mañana Porque nos están llegando esta noche Las imágenes de Centeno, más las imágenes de Adrián Sabatini Más todo el trabajo de Gerardo Román Estaremos haciendo mañana, a la noche, a la hora 20 Un gran programa para presentar la final Esta nueva final de Totoras Juniors en Centeno Había empatado en la primera final como local En Centeno lo ganaba 1 a 0, lo ganaba 2 a 1 Tuvo un penal para el 3 a 1 Un penal para defensores en el 2 a 2 Hubo incidentes, se habla de agresiones a uno de los jueces de línea Hay que esperar el informe del árbitro Por supuesto que será también fundamental Para este defensor es que se consagró bicampeón De la Liga Totorense Porque en los penales solo marró un penal Figueroa, Brian Figueroa Que tuvo un gran año, un gran campeonato Una pena, pero son estas cuestiones del fútbol Enseguida se recuperan Todo debe ser agradecimiento Y así lo han demostrado los hinchas rojineros en las redes sociales Así lo ha demostrado la institución Un ánimo fantástico Con muchos jugadores locales Con un plantel por supuesto reducido Udo Tabello una vez más Llevo a Totora Juniors a la final Y estuvo allí acariciando la gloria Frente a un gran equipo como es Defensores de Centeno Con un plantel más grande si se quiere Que venía de ser campeón Que arrancó mal en la apertura Porque estaba en aquel momento mezclando 3 competencias Copa Federación, Copa Santa Fe y Liga Totorense Se recupera en el clausura Vuelve a encontrar el equipo Chiquilín García Y lo mete en la final Frente a otro de los mejores equipos Que había ganado holgadamente la apertura Como el equipo rojineros que dirige Hugo Tabella Felicitaciones al plantel A los jugadores, a los pibes, a los históricos Al cuerpo técnico Lo hemos dicho ya en varias oportunidades Personalmente creo que Hugo Tabella Es una de las personas más capacitadas Que tiene el fútbol El ámbito de la Liga Regional Totorense De fútbol Y por supuesto que merecía estar en la final Que merecía también ganarla Como merecen ganarla todos Los que llegan a esta final Pero la historia que tiene Hugo Tabella Ligada a Totoras Juniors Le dan un valor agregado A su capacidad Desde lo disciplinario Desde lo táctico Desde lo físico Desde la responsabilidad Desde el apego al trabajo Desde los métodos de trabajo Ha conformado un gran cuerpo técnico también Con muchos colaboradores Colaboradores que también están iniciándose En este camino del mundo del fútbol En la conducción técnica En la preparación física Que seguramente serán ellos Los que en algún momento Tengan la chance de dirigir A este histórico rojinegro Que una vez más Se metió en lo máximo De la Liga Totorense Logrando el partido final Ese en el que todos quieren estar Aquí está Uno de los goles Rojinegros de la final Una final histórica Nos cuentan los colegas Vamos a estar analizando todo mañana A la hora 20 Cuando tengamos la chance De ver las imágenes en el fútbol Agradecemos a Raúl Godetti Nosotros le enviamos las imágenes Que generamos acá en Totoras Y ellos nos van a enviar las imágenes Que desde Centeno Estos son los momentos El partido estuvo parado 11 minutos Reclamaba a defensores El segundo gol de Vladimir Que era el que veían Hubo agresiones Lo rodearon Lo increparon Al juez de línea Jugadores Allegados al cuerpo técnico También la gente Terminó allí Participando De esta intimidación Finalmente Ahí estaban los árbitros Dialogando entre ellos Seguramente diciendo Si continuamos Si no continuamos Bueno Es uno de los temas Que dejó la final Nos dicen nuestros colegas Yo estuve leyendo todo Ustedes saben Estuve este fin de semana Trabajando allí Para Esportivo Las Parejas En el partido Del Federal Pero he leído Todo lo que escribieron Lo que dijeron Los colegas Hablan de que hubo Un fuerte operativo Policial Que todo transitó Con normalidad Salvo esta situación Que pudo haber Generado la suspensión Del partido El árbitro Hubiese tenido la facultad Ahí tenía la facultad Por como venía a la mano Ahí estaba el momento Estas son las imágenes De Adrián Sabatini De ese momento Donde estuvo parado El partido Durante 11 minutos Luego del segundo gol Después Tuvo otra chance Juniors Para marcar el 3 a 1 Penal que quemarra Dani Boero Un jugador De una trayectoria Que ya por supuesto Ha quedado marcado Con letras de bronce En la historia De Dr. Juniors Junto a esa defensa De la cual Quizás cuando pasen Generaciones Se hablará Durante mucho tiempo Con Jonathan Luciano Con Álvaro Acosta Daniel Boero Mario Boero Por supuesto Los cuatro jugadores Que desde hace tanto tiempo Le están dando satisfacciones Alegrías A la gente Juniors Aquí está El penal Quemarra Brian Figueroa En realidad Una atajada Impresionante Igual que lo de Daniel Boero Durante el partido Le pegó fuerte Con alma y vida Una gran reacción Del muy buen arquero Hernán Giordano También Ha sido un arqueraso Ha tenido un gran campeonato El Chavo Cardoni Arquero del Rojinegro Dos a dos Y por penales En una final Que para todos Nuestros colegas A los que yo Por supuesto Respeto y les creo Ha sido Histórica Por todo lo que se vivió Allí En Centeno Por un partido cambiante Con muchas emociones Y viajó Y viajó Por supuesto Muchísima gente De Totora Juniors Por la ruta 34 Hasta Centeno Para alentar En este último partido Estamos en vivo Ustedes saben Hagan correr Esta historia Estamos en vivo Todos los días Con el noticiero Por nuestro Facebook De Canal 4 Se ve muy bien Fijate como se ve En el Facebook Lo vas a ver bien Lo vas a escuchar muy bien Vas a estar informado De todo lo que pasa En Totoras Si no tenés La frecuencia 2 De cable edición Lo podés ver por internet Desde cualquier parte De la ciudad Desde cualquier soporte Desde cualquier parte Del mundo Y también Por nuestro canal Youtube Estamos en vivo Donde mucha gente Está suscripta Así subimos Todos los videos Todos los informes Todo lo que vamos Haciendo en el canal Ustedes saben Que está subido A nuestro canal Youtube Estamos con Cristian Fontana En esta jornada De martes 25 grados 10 para la noche Y los próximos días Indican Lo siguiente De lo climático Miércoles 27 de noviembre Mañana 28 grados La temperatura máxima 11 la mínima Soleado y agradable El jueves 28 de noviembre Una máxima de 30 Una mínima de 17 Soleado con brisa Más tarde Y el viernes 29 de noviembre Mucho calor 33 la máxima 18 la mínima Soleado Tenemos un llamado Solidario Antes te digo Lo de Amicuchi Colón 1447 Está de turno Farmacia Amicuchi Allí en el acceso Colón Hasta el 2 de diciembre Ya entramos a diciembre La semana que viene Ya se viene la fiesta La leche Estamos en la previa Estamos en la previa El arranque De la fiesta Nacional de la leche Lo que se denomina La semana blanca Arranca con el concurso Nacional de quesos El próximo sábado Ahora está encima Estaremos hablando Mucho de esto Durante la semana En cada uno De los noticieros Te decía Este llamado Solidario Se necesitan Con urgencia Tres dadores de sangre Cero negativo Dirigirse al sanatorio Regional Totoras Esto es ahora Se necesitan Con urgencia Tres dadores de sangre Cero negativo Dirigirse a aquellos Que tengan la posibilidad De dar Al sanatorio Regional Totoras Otra información En este caso De la escuela Superior De comercio Así es El hombre Es la mitad En sí mismo La otra mitad Es su creación La escuela superior De comercio Los invita a compartir Obras y trabajos Realizados por su alumno Durante el año 2019 Es el martes Hoy A las 7 de la tarde Apoyemos la creación Para apostar A un futuro mejor El repertorio Será En educación artística Un popurrí De Charlie García De primero y tercero La flor azul De María Galo Arredo Me vas a extrañar De Horacio Palenzi Improvisación Freestyle Huelga de amores De Ricardo Mollo Un año de Sebastián Educación artística En segundo año También Bueno Todos los trabajos De la escuela superior De comercio Hoy A las 7 de la tarde La puesta en escena Que verán Es la conclusión De mucho trabajo Realizado en conjunto El espacio De educación artística Promueve el encuentro Y fortalece los vínculos A través de un proyecto Que genere comunión Entre los y las estudiantes Es por eso Que la finalidad Dista de ser espectacular Y propone mostrar El momento del proceso Al que se ha llegado Con cada grupo Dejo de ser una muestra De competencias Es una muestra Que estar con el otro Nos mejora Nos hace crear Y crear Nos permite creer Y crecer Gracias por acompañarnos Este es el mensaje De la escuela de comercio Gracias por compartir Con nosotros Esta información Hoy a las 7 de la tarde Van a estar Las calles cerradas Allí a todos los presentes Muchas gracias Por su visita Y a pozo Los esperamos El año que viene Esto se le va a entregar A cada uno Hay mucha música Carlota Lazos y codicia Miedo y confesión La memoria Un misterio en la ciudad Bueno Todas las presentaciones De hoy 7 de la tarde En la escuela superior De comercio de Totoras El club atletico Totoras Juniors Invita a una nueva Prueba de jugadores En este caso Sega Renato Cesarini Vos también podés ser parte Prueba de jugadores Club atletico Totoras Juniors Miércoles 27 de noviembre De 2019 Categorías 2001 2002 3 de la tarde 2003 3 y media 2004 4 de la tarde 2005 4 y media de la tarde 2006 5 de la tarde 2007 5 y media de la tarde Están los horarios Para las pruebas de mañana De Renato Cesarini Aquí en Totoras Captadores del club Renato Cesarini Están buscando té Para que pueda formar Parte de los clubes De primera categoría De AFA Y del exterior Gacetilla de prensa De Inta Totoras La agencia de extensión Rural Inta Totoras Dentro del marco De la 49ª Fiesta Nacional De la Leche Y octava fiesta Provincial El queso azul Invita a participar De la exposición Escolar de alumnos De establecimientos Primarios De la localidad La misma Consta de tres estaciones La primera estación Representación esquemática De la producción primaria De la leche A cargo de alumnos De cuarto grado De la escuela 242 Domingo Faustino Sarmiento La segunda estación Industrialización de la leche A cargo de alumnos De sexto y séptimo grado De la escuela Incorporada San José Y la tercera estación Utilización de los residuos Credados por la actividad láctea A cargo de alumnos De quinto y sexto grado De las escuelas 242 Domingo Faustino Sarmiento Mirá que linda actividad En el marco De la fiesta Nacional de la leche La organización de la fiesta Además Esta es otra información De la leche La organización de la fiesta Nacional de la leche Y la provincial Del queso azul Informan Que no se permitirá El ingreso de comidas Ni bebidas Los días 7 y 8 de diciembre En todas sus formas Si se podrá acceder Al predio Con sillones Y o reposeras Muchas gracias Esto lo informa La comisión organizadora De la fiesta Nacional de la leche Recuerden que el sábado 7 de diciembre Totalmente gratis Haremos mucho ruido La semana que viene Para difundir Todo lo que va a pasar Con la gran fiesta Nacional de la leche 7 y 8 de diciembre El 7 todo gratis Con Lirio Con Fabricio Rodríguez Sigue el 8 los auténticos Decadentes en un show Que será histórico Acá en Totoras En el predio ferial De la ruta provincial 91 Todo preparado Porque este sábado En el complejo deportivo En el salón de eventos Del Natatorio Parque Se llevará a cabo El concurso nacional De quesos Hay una cantidad Impresionante De empresas Que sigan a Totoras Que quieren ganar El premio Al queso del año Estaremos hablando Con Raúl Raimondi De esta actividad En los próximos días Atención Empresa de servicios Busca empleados Para realizar Instalaciones eléctricas Con conocimientos En informática Nociones básicas Sobre redes Cableado y manejo De herramientas Para realizar Trabajos en industrias Comercios y viviendas En Totoras Y la zona El puesto Exige a una persona Responsable Proactiva Y con capacidad De autogestión Se ofrece un ambiente Con posibilidad De crecimiento Y desarrollo personal Capacitación Para adquirir Nuevos conocimientos Y trabajo estable De una empresa En crecimiento Es de Totora La empresa Que está buscando Este trabajador Enviar currículo Invitae Con referencias Y remuneración Pretendida A trabajo Empresa Totoras Arroba Gmail Corte de suministro Agua potable La cooperativa Provisión Agua Potable De Totoras Comunica a la población Que con motivo De seguir en el recambio De cañerías En el tanque De distribución Se cortará el suministro Del día Miércoles 27 de noviembre Mañana A partir de la hora 21 a 30 horas Hasta las 8 Del día jueves 28 de noviembre Estuvimos en Montes de Oca Así fuimos invitados Por la organización Por la comuna De Montes de Oca A presentar La fiesta Del asador A la estaca Habrá 60 concursantes En esta fiesta Que de a poco Se hace tradicional En la región Así estuvimos En la conferencia De prensa De esta fiesta Nacio provincial Por ahora Del asador A la estaca Será el 7 de diciembre Allí en la localidad De Montes de Oca En la provincia De Santa Fe Ahí estuvo Hablando El intendente Interino Que es Emanuel Sacripanti El 10 de diciembre Asume el presidente Como era en realidad Porque es comuna Todavía Montes de Oca Vamos a conocer Más de esa fiesta Sumamos Una nueva Boca de Cobro De Tazas Municipales Pago Fácil De Santich Avenida De Santichana Perdón En Boulevard Colón 1892 Se agrega A las ya existentes Esto lo informa La Municipalidad De Totoras Suma una nueva Boca de Cobro De Tazas Municipales Está para Tazas Municipales Pueden ir A Cobro Express De Melisa Gasparetti Belgrano 1864 Banco Nación Mutual de Juniors Mutual de Unión Mutual Ajinco Santa Fe Servicio De Pablo Artigues 9 de Julio al 1000 Santa Fe Servicio Super Arco Iris Caja Municipal Rapi Pago De Matías Cachota Belgrano 1250 Y Rapi Pago De Daniela Palma Arenales 775 Esto lo informa La Municipalidad De Totoras Pirotecnia 0 Porque llega un mes De fiestas De celebraciones Y hay que recordar La Municipalidad Lo hace todos los años Que Totoras Es una ciudad Que tiene una ordenanza De pirotecnia 0 Está prohibida La comercialización El uso La venta La fabricación La tenencia El depósito Y el transporte De pirotecnia La Municipalidad Recuerda a la población La vigencia total De la ordenanza 1092 De 2007 13 Que prohíbe La comercialización El uso La venta La fabricación El depósito El transporte Y la tenencia De pirotecnia Evite sanciones Esto lo informa La Municipalidad De Totoras Servicio de medición De medición De huellas De carbono Corporativa Es un servicio Brindado por la RAM Para el cálculo De las emisiones De gases De efecto invernadero Que genera Una entidad Pública o privada Por sus actividades Y procesos Para luego desarrollar Una estrategia Que permita Su reducción Y compensación A veces El festival de patín Artístico Para la generación De imágenes De estos festivales Maravillosos También le quiero mandar Un gran saludo Ya tendremos seguramente Imágenes en los próximos días A Antonella Sabio Que hizo su gran festival De Star Dance Lleno total En la sociedad italiana Con grupos De baile Que acompañaron Esta primera presentación Primer show Primer festival De su escuela De ritmos Star Dance Así que un abrazo Grande a Antonella Felicitaciones Por este espectáculo A toda la gente Que ayudó Que colaboró Y que participó De este muy buen festival El último sábado En la sociedad italiana Sábado 30 de noviembre 8 de la mañana Jornada de esterilización Masiva y gratuita De perros y gatos Machos y hembras Desde los 6 meses Antes del primer celo La escuela especial Será el lugar Donde va a estar El quirófano móvil La inscripción abierta En la mesa de entrada De la municipalidad De Totoras Esterilizar Es un acto De amor Convocatoria abierta La oficina de empleo Municipal Realiza una convocatoria Abierta para arquitectos Ingenieros Y maestros Mayores de obra Matriculados Para cubrir vacante En la dirección De obras particulares Tenés tiempo De enviarnos Tu currículo invitada Hasta el viernes 29 de noviembre Al mail Empleo Arroba Totoras Punto 2 Punto 2 Punto 2 Otra posibilidad Laboral En Totoras Atención Mañana Llega el programa Garrafa social Es una invitación Del frente de todos Totoras Estará mañana Miércoles 27 de noviembre En la plazoleta 25 de febrero Allí en la continuidad De avenida San Martín A las 11 y media De la mañana Hasta la 1 y media Va a estar allí El camión Garrafa de 10 kilos 330 De 15 kilos 520 Y de 45 kilogramos 2.250 pesos Invita Frente De todos Totoras Hoy 26 de noviembre De 3 a 7 de la tarde Un muy Buen curso Por suerte Cupos Completos De inscripciones Esto lo organiza Unión RCP Tus manos Pueden salvar Una vida Agradecemos a Raúl Raimondi Esta información Que nos hizo llegar El curso será Hoy De 3 a 7 de la tarde Sabías que solo Con tus manos Podés salvar La vida de alguien Y prevenir lesiones En sus órganos Fundación OSDE Te invita a participar De un curso gratuito De reanimación Cardiopulmonar RCP El curso Consiste en una charla Técnico práctica De RCP Solo manos En la que incorporará Las emociones básicas Para actuar En situaciones De emergencia Abarcará 3 ejes temáticos Reanimación Cardiopulmonar Cómo actuar Antiasfixias O atragantamientos Introducción Y manejo De defibrilador Externo automático DEA El curso Edictado por instructores Del centro de entrenamiento De RCP De OSDE Certificado por la American Heart Association Recomendamos asistir Con ropa cómoda Ya están los cupos Completos Solamente informamos Y recordamos a todos Que vayan Hoy La entrada es libre Y gratuita Había que inscribirse antes Si querés ir Si no te inscribiste Y querés ir Anda No te van a dejar afuera Porque estos cursos Son importantes Porque en la medida Que haya más personas Con la capacidad De estar capacitado Para salvar una vida Nunca sabe Uno A dónde puede Ofrecer Esta mano solidaria Que es una mano Que te salva Que te salva La vida Así de simple Con las manos O ahora con los Desfibriladores Automáticos Externos Que también Lo van a enseñar A usar En este curso Que hoy Se llevará Adelante En unión El fin de semana Esportivo De las parejas El único equipo De la región Que está jugando El torneo federal Había Joa Chaco Allí enfrentó A Chaco Forever No pudo El equipo De Leo Fernández Primera derrota Luego de 12 partidos Pero sigue en zona De clasificación El equipo En el cual Está en el cuerpo técnico Nuestro amigo Mariano Rearte Haciendo una experiencia Notable Así está El colo Gran equipo Y este domingo Si te gusta el fútbol Ya pasó la liga Ya pasó la liga Totorense Este domingo En las parejas Partidazo Va por la punta Nuevamente Esportivo Luego de la derrota Pero jugó muy bien En Chaco Un arbitraje Bastante polémico Con fallos Realmente Polémicos Allí en Chaco Perdió 1 a 0 El equipo De Leo Fernández Y este domingo Recibe a Crucero del Norte Y buscará nuevamente La punta del campeonato Está jugando muy bien La chance De ver un buen espectáculo Este domingo En las parejas Ya te vamos a contar Más detalles En los próximos días Seguimos informando De todo lo que pasa En Totoras Ingreso 2020 Esto Presten atención Porque es una educación Una posibilidad De educación terciaria Que tenemos acá en Totoras Y la tenemos que cuidar Y hacer crecer cada día más Gracias a Analia Corradi Que es regente De la educación terciaria De Totoras Que funciona en la Escuela de Comercio Por la información Que comparte siempre Con nuestro medio Ingreso 2020 El profesorado de educación primaria Título del Ministerio de Educación De la Provincia de Santa Fe Con validez nacional Observaciones y prácticas En escuelas de la zona Duración cuatro años Este es uno De los Una de las posibilidades Terciarias de Totoras El otro Es el profesorado De educación inicial También Título Del Ministerio de Educación De la Provincia de Santa Fe Con validez nacional Otra posibilidad Es técnico superior En gestión de las organizaciones Título Del Ministerio de Educación De la Provincia de Santa Fe Amplia salida laboral Prácticas profesionalizantes Dura Tres años Anotate en la Escuela de Comercio Curreón 911 Y También Técnico superior En desarrollo De software Título Del Ministerio Amplia salida laboral Duración tres años Inscribite Ahora Ahora Andá en la Escuela de Comercio Curreón 911 Son Cuatro Posibilidades Académicas Importantes Que ofrece La Escuela Superior de Comercio A través de su Instituto Superior de Comercio Número 48 Sumato Apoyo Apoyo a los soldados Concriptos Que defendieron El litoral Mar Patagónico En el contexto Del Teatro de Operaciones Del Conflicto Del Atlántico Sur En 1982 Y no están aún Reconocidos Plenamente Ahí está Firmando Este apoyo El Intendente Horacio Carnevali Junto a Carlos Corci Esto fue En la mañana Ayer El Intendente Horacio Carnevali Junto a Carlos Corci Acompañando el reclamo De concertación De todos De TOAS Que es el Teatro De Operaciones Del Atlántico Sur Que agrupa A los soldados Concriptos Que defendieron El litoral Marítimo Patagónico Sus objetivos Militares Y sus bases Aéreas Durante la Guerra De Malvinas Y reclaman El otorgamiento De la Veteranía Plena Para más información O sumar apoyo A www.concertaciontoas.org Ojalá que tengamos La chance De hablar Con Carlitos Corci Que venga Un día Al canal Así nos cuenta Más detalles De esto Que ayer Por ejemplo Firmó El Intendente Horacio Carnevali También el Intendente Horacio Carnevali Firmó un convenio Marco De colaboración Recíproca Con Arturo Forcher Rector de la Universidad Del Gran Rosario Mediante el cual Ambas instituciones Deciden aunar esfuerzos Complementando sus capacidades Y experiencias específicas Las partes Acuerdan promover Acciones de cooperación Y asistencia recíproca Con el objeto De coordinar Y conducir Proyectos Y actividades De interés Común En las áreas Sociales Científicas Técnicas De gestión institucional Difusión Y transferencia Que estimen Convenientes Muy bien Gracias Por esta información A todos Y vamos a hacer La primera pausa Esto recién Empieza Esta edición De Diario de Doctoras Este martes 26 de noviembre De 2019 Está de a poco Cerrando todo Estamos en la semana Previa Del comienzo De la fiesta Nacional de la leche De la fiesta Provincial del Cueso Azul Que siempre Arranca Como pasó En los últimos años Una semana antes Con el concurso Nacional de quechos Que tendrá lugar Todo el sábado Allí En el salón De eventos Delantatorio Parque De Unión Fútbol La primera pausa Y volvemos Dale Cádiz 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 Prevención y salud se llevan bien, prevención, salud y vos también Prevención y salud se llevan bien, prevención, salud y vos también ¿Sabías que con la tarjeta Visa de Banco Coin Act podés aprovechar descuentos y cuotas sin interés En los principales comercios de nuestra región son tantos los beneficios que hasta te armamos un club El Club Coin Act, pedila ya desde www.bancocoinact.com y empezá a ahorrar También podés hacerlo en nuestra sucursal 9 de julio 1380 Maxi Kiosco de Germán Rojas, la mesa más rica de facturas está allí Llama a 03476-1569-7922 Tenés lo que buscás, todo lo encontrás allí Maxi Kiosco de Germán Rojas Viandas, panificación, pizzas, golosinas, cigarrillos, bebidas, todo en un solo lugar Maxi Kiosco de Germán Rojas Te esperamos Mauri Sport, donde vive el deporte y brilla la moda Enclavado en el corazón de la ciudad En Avenida San Martín 1169 Teléfono 460-137 Todos los deportes en un solo lugar Mauri Sport, donde vive el deporte y brilla la moda Con Cablevisión Flow, disfruta del mejor entretenimiento Podés mirar la tele en vivo, películas on demand y series completas Cuando, donde y como quieras, en tu celu tablet o compu Por ser cliente de Cablevisión, tenés Flow un mes gratis Activa tu cuenta en cablevisiónflow.com.ar Y descargate la app Cablevisión Farmacia Salmucci 9 de julio 1263 Teléfono 460-169 Siempre dispuestos Perfumería, herboristería Todos los productos Procer Para la protección deportiva y rehabilitaciones Farmacia Salmucci Gente amiga Al servicio de la comunidad Descubrí un mundo de sensaciones Con el nuevo aceite de oliva virgen extra Zanoni De la familia de alimentos de AFA SC Medio siglo de logros Medio siglo persiguiendo nuevos objetivos Medio siglo apostando al trabajo La producción Y al país Alfredo Criolani e Hijos Sociedad Anónima Pasión Compromiso Historia Vamos por más Atilra Seccional Totoras Junto a los trabajadores lácteos Y a toda la ciudad Atilra Seccional Totoras Siempre trabajando Para sus asociados Y la comunidad La Asociación Mutual Del Club Atlético Totoras Juniors Te ofrece Credizumo Créditos para consumo De libre disponibilidad Te presentamos Credizumo La nueva línea de fomento de consumo Y ayuda económica De la Asociación Mutual De Ayuda entre Asociados Del Club Atlético Totoras Juniors Vas a poder adquirir bienes Productos o servicios En una red local De comercios adheridos De manera rápida Y con mínimos requisitos Comunicate al 03476 460 567 O dirigite A las heras 1177 Solicita hoy Tu crédito de consumo Y cumplí ese proyecto Que tenés en mente En Tambos De Carlos Fontana Ya llegó la marca Nutribon Alimentos para perros y gatos Te lo llevamos a tu casa Bolsa desde medio kilo Hasta 20 kilos Llámanos 155 34 385 Precios especiales Para despensas Granjas Y autoservicios Llámanos 155 34 385 Nutribon Llegó a Totoras Y lo tiene Tambos En Bolivar Belgrano 872 Estudio jurídico Del doctor Rodrigo Alcalde Para consultas 462 609 O al celular 156 61 410 Atendemos En Chacabuco 1753 Estudio jurídico Del doctor Rodrigo Alcalde Totoras Centro Empleado De Comercio Siempre Bregando Por sus asociados Sabedra 997 Teléfonos 461 439 156 37 653 Centro de Empleado De Comercio De Totoras Siempre Pensando En sus asociados Grupo Ambrojo Brindando servicios En cada rincón De la ciudad Tres estaciones Que ofrecen Todo lo que necesitas Para tu vehículo Buenos espacios Para disfrutar Gratos momentos Las 24 horas Grupo Ambrojo Acompañando El crecimiento De la ciudad Y su gente Donde yo vaya diciendo Donde yo vaya diciendo La mané se va a poner Una mané En la cabecera La cabecera La otra mané En el coder Que lo baile 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 como mundo Con el perro de Facundo Con la gata de Lainé Con el perro de Facundo Con la gata de Lainé Donde yo vaya diciendo Donde yo vaya diciendo Donde yo vaya diciendo La mané se va a poner Una mané Una mané Muy bien seguimos Si no tienen por supuesto El servicio De cable Por donde además Salimos a la frecuencia 2 De cable edición Pueden ver Por supuesto Nuestro noticiero Enterarse de todo Lo que pasa en Totoras A través de las redes Sociales Con muy buena calidad Lo están haciendo Los que reciben Este Nuestro noticiero Empezamos a ver Imágenes De lo que dejó Un fantástico Festival de patín Artístico Que presentó Una vez más Unión Fútbol Club ¡Gracias! 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 Para el grupo de presición En tantas alegrías Que ha llegado De este club El Fantástico Bien fuerte Vamos a ver Reconocimiento Para ellas Que se sumaron A esta noche Especial Para compartir El festival De patín Artístico Y unido En su momento De lo que fue El festival De patinaje Artístico 2019 El cierre De la temporada De patín De Unión Fútbol Club Un hecho Lamentable Dramático Policial Que trascendió Los límites De Totoras Que apareció En las páginas Policiales De la provincia Que se viralizó Por las redes sociales A partir de un video Es esto Que pasó En Totoras Esto pasó En Totoras El fin de semana Estamos intentando Comunicarnos Con Matías Arguello Una batalla Campal Entre jóvenes De Totoras Y Oliveros Este video Que recorrió Todas las redes La salida De un boliche Bailable De la ciudad De Totoras Se tornó Violenta La madrugada De este domingo Dicen los amigos De InfoMás Un grupo de jóvenes Se enfrentó A golpes De dos chicos De Oliveros Fueron atendidos En el zanco local Debido a las heridas Un importante número De jóvenes Se enfrentaron A golpes De puño Y patadas Durante largos minutos Y uno de ellos Terminó desmayado Producto de la golpiza Miren la imagen Esta Esto fue Totoras El fin de semana La policía La policía De la comisaría Tercera Se acercó Hasta Boulevard Belgrano Donde se estaban Produciendo Estos incidentes Que ven Entre chicos De Oliveros Y de Totoras Por motivos No esclarecidos Y disparos De balas De goma De acuerdo A lo informado Por testigos Se informaron Fuentes policiales Que dos Oliverenses Fueron trasladados Al zanco local Y se retiraron Poco después Tras firmar El alta voluntaria Luego de constatar Lesiones leves Por el hecho No hubo aprendidos Y los violentos Se dispersaron Del lugar Tras la salvaje Riña Que quedó filmada A través de un celular En esto que vieron En imagen recién Tras lo sucedido Se dio intervención A la fiscalía De Cania de Gómez Que está Investigando Este hecho Esto pasó En Totoras Boulevard Belgrano Y La Valle El último fin de semana Vamos a intentar Tener el testimonio De Personal De la comisaría Tercera De Doctoras Para conocer Cómo avanzan Las investigaciones Con qué se encontraron Cuando llegaron Al lugar Porque estas imágenes Por supuesto Están recorriendo Las redes Y esta imagen Increíble ¿No? Muy triste Dramática Nos tenemos que cuidar Gente Un poco más Todos Mirá lo que es eso De una batalla Como esta Pueden Producirse Heridas Para toda la vida Y hasta la muerte En este tipo De batallas Donde no se miden Los golpes Donde se pegan En la cabeza Quizás Quizás también En muchos casos Con alcohol Estas imágenes Deben servir Para generar Por supuesto Un mensaje Y muchas reflexiones En todos En todos Los que tienen que ver Con las decisiones Por supuesto En la ciudad de Totoras Incluidos Todos Los que estamos En los medios Las familias Los hogares Ni hablar Los que toman Las decisiones Políticas De la ciudad De Totoras Este chico Que apareció En la imagen Que se veía Desmayado Allí sobre El boulevard Belgrano Esto pasó El fin de semana Vamos a ver Cómo avanza La justicia Vamos a estar De cerca De Seguir de cerca Este caso A ver cómo avanza La fiscalía ¿Atendieron Cristian? Sí, sí Después tendremos La chance De hablar Con Matías Que gentilmente Siempre nos da La posibilidad De conocer Por supuesto La voz De las autoridades Policiales Para ver Cuando ellos llegaron Con qué se encontraron Por qué sucedió En qué momento Si fue En la desconcentración Generalmente Hay autoridades Policiales En la desconcentración De los boliches De los lugares De entretenimiento Aquí en Totoras Así que veremos Qué pasa El consejo municipal Está trabajando En el tema Ayer me enteré De más robos Allí De gente Sobre la calle Falucho Tengo registro De un incidente Donde participaron Varias personas Esto es lo que dicen Desde la comisaría Se trasladó A dos jóvenes Oliveros Al Sanco Y se retiraron Firmando la alta Voluntaria Es lo que Leímos Y se dio intervención A la fiscalía Esta es la información Oficial de Matías De la comisaría Tercera de Totoras Así que tendremos Que esperar Los informes De fiscalía Para ver En qué Termina Esta Esta gresca Bueno Y también Nos interesa saber Por qué no No se pudo Evitar En qué momento En qué lugar Cómo se gestó Esta Esta batalla Porque repito Siempre hay Personal policial A la salida De los boliches Tratando De ayudar A la desconcentración De todos los jóvenes Y también evitar Molestias En los vecinos En los hogares Donde a veces Se hacen destrozos Bueno A nosotros A los medios De comunicación Nos llegan Habitualmente Reclamos Denuncias De vecinos De lugares Bailables Pero esto Fue grave Y ya interviene La justicia De Cañada De Gómez Hacemos una pausa Cortita Y a la vuelta Seguimos haciendo Diario de Totoras Estamos en vivo Por Canal 4 En vivo por Facebook En vivo por Youtube Un abrazo para todos Y seguimos informando De todo lo que pasa En la ciudad de Totoras Bertotti Negocios y Servicios Casa en la Valle 1270 Terreno 23 metros de frente Todos los servicios Precio 80 mil dólares Casa interna Mitral 800 Muy amplia Con patio Buena edificación Precio convenir Casa Pellegrini al 1500 Todos los servicios Precio convenir Casa Sobre calle Fai Luis Beltrán Nueva A estrenar Cocina comedor Dos dormitorios Sala de estudio Dos baños Garaje Muy buen precio 100 mil dólares Leandro Jaime Gestiones y Servicios Paseo Boulevard 1052 Somos representantes En Totoras De Seguro Metal Sancorp Berkley Federación Patronal Seguro También contamos Con gestoría Del automotor Leandro Jaime Gestiones y Servicios Paseo Boulevard 1052 Totoras Cuidemos el agua potable Entre todos Evita el goteo No dejes canillas abiertas Sin necesidad Cierra el caño Mientras te cepillas los dientes Usa la ducha En lugar de la bañera Una canilla abierta Consume hasta 12 litros De agua por minuto Al lavarte los dientes Cierra la canilla Solo abrila Para enjuagarte la boca Cooperativa de provisión De agua potable De Totoras Limitada Pensando En el mejor servicio Para toda la ciudad Crispe Modas De María B. de Tawil Tienda y cortinería Todo lo que necesitas Para tu familia Confeccionamos Guardapolvos De nivel inicial Para todas las escuelas Además En cortinas Hacemos todos los diseños Roller Romanas Verticales Paneles orientales Y tradicionales Blanquería Y lencería exclusiva Crispe Modas Más de 30 años Vistiendo su familia Y su hogar Un café Un mate Y un amigo peluquero Para terminar los debates Del día domingo Horacio Cruciani La peluquería de todos Todas las técnicas de corte Corte clásico y moderno Horacio Cruciani Atelier masculino Allí Donde los duendes del pelado Nos acompañan En cada debate futbolero Aseguraste tu auto Pero aseguraste viajar En Sancor Seguros Aseguramos todas esas cosas Que querés Pero también aseguramos Todo eso que te gusta hacer Con esas cosas Y todo lo que te gustaría Poder hacer Por eso te ofrecemos Seguros de vida Que se adaptan a tu vida Y te dan la tranquilidad De estar construyendo Tu futuro Y el de los que más querés Hoy En Sancor Seguros Aseguramos lo más importante De tu vida Tu vida Carnicería Las 3J Es un clásico en la ciudad Abastecimiento propio De carnes vacunas Porcinas y ovinas Además Productos elaborados Como pollos Y carnes rellenas Carnicería Las 3J Estamos en Boulevard Colón Y 9 de Julio Emperrados Clínica veterinaria Peluquería canina Y pen shop Tenemos todo Para ofrecerte A tu amigo De 4 patas La mayor variedad En alimentos balanceados Todo tipo De entretenimientos Y juguetes Gran gama De colchones Y moisés También tenemos Todos los productos Necesarios Para el aseo De tu mascota También incorporamos Rayo X De última generación Y ampliamos la farmacia Dale Pasá por Emperrados Vení con tu amigo De 4 patas A Emperrados Los esperamos Garabatos El lugar Donde encontrás De todo Bazar Regalería Juguetería Artículos escolares Toda una variedad Que solamente En Garabatos La podés encontrar El 9 de Julio 1380 Comunicate telefónicamente Al 460 723 Garabatos Lo mejor y más barato En un solo lugar Dale Vení a Garabatos Supermercados Arcoiris Premium Siempre cerca tuyo Sucursales en Rosario Arroyo Seco Funes Calves General Lagos Y en Totoras Supermercados Arcoiris Premium En Totoras Nos encontrarás En el paseo Del Boulevard Colón Encomiendas Buenos Aires Totoras Transporte TAM De Analia Martín Depósito En Buenos Aires Culpina 3518 Pompeya Entrega dos veces Por semana En Totoras Comunicate 461944 O al 156 25 687 Encomienda Buenos Aires Totoras Transporte TAM De Analia Martín Fábrica de Pasta Montesanto De Pablo VI Tallarines Canelones Rabiones Gnocchis Sorrentinos Además contamos con Salsa casera Coro sin cartas Estamos en la Valle 9 de Julio Para reservas 156 644 70 Fábrica de Pasta Montesanto Totoras Gustavo Bojiano Es agente personal En Totoras 9 de Julio 1027 Frente al Banco Nación A pasos De la Avenida San Martín Todas las marcas De celulares Todos los planes Asesoramiento técnico Servicio técnico Audio Fotografía Video Insumo para computación Todo en computadoras Agente personal De Gustavo Bojiano 9 de Julio 1027 Totoras Piñata ¡Piñata! ¡Piñata! ¿Quién rompa la piñata? ¡No! ¿Quién rompa Felipe? ¡No! ¿Quién rompa Isarito? ¡No! ¿Quién rompa Julito? ¡No! ¿Quién rompa Jaimito? ¿Quién rompita? ¡No voy a llorar! ¡No! ¿Quién rompa la piñata? Con seis oradores Ya compartimos tres De esas historias La de Manuel Calcaterra La de Hernán Fonseca Y la de Aida Núñez Y nos quedan Tres historias más Carlos Coco Boneto Marcela Da Silva Y Lorena Bravo Cada una De esas historias Dejando un mensaje A los chicos A la sociedad A la comunidad Esa es un poco La idea De los chicos De Rotarac En este TIF Que seguramente Irán aportando Este tipo de oradores Todos los años Irán modificando Cambiando Profundizando El formato Que fue excelente Tuvieron que Que lidiar Contra lo climático Cambiar de lugar Sobre la marcha Pero salió Todo bien Vamos a escuchar Una de esas Historias De la semana pasada Pero Más adelante Ahora Los invitamos A escuchar El presidente Comunal De Montes de Oca Es Emanuel Sacripanti Presidente De la comuna Que es Quien organiza Desde hace Diez años Esta fiesta Del asador Al estaca Un concurso Que por ejemplo Este año Va a recibir A 60 Participantes Para cocinar A la estaca Una plancha Fue invitado A nuestro medio A la conferencia De prensa Y esta es la palabra Del presidente Comunal Bueno, buenas tardes A ustedes Y a ustedes Bienvenidos A nuestra localidad Y obviamente A esta conferencia De inicio De la fiesta Del asador Bueno, contanos un poco Cómo es Cómo se desarrolla La fiesta Provincial del asador Cuando pasa a ser Provincial Bueno, contanos un poquito La fiesta Está llegando La décima edición La fiesta Ha tenido un crecimiento Exponencial En estos años Incluso inusitado Y no calculado Por nosotros Digamos Yo durante los años Previos Fui vicepresidente De la comisión Comunal Bueno La verdad que Todos los años Hemos tenido Alguna participación De parte de la gestión Con la fiesta Pero nunca creímos Que íbamos a Terminar generando Este tipo de fiesta Esta fiesta El tamaño De la fiesta Y el tamaño Del concurso Del asador Que se viene Para este año Que también Es muy grande La fiesta Comenzó Bueno Hace 10 años Atrás En conjunto Con el centro Tradicionalista Virgen del Luján Emplazado aquí En nuestra localidad En un predio Comunal Bueno Y empezó siendo Una fiesta chiquita Local Con algún que otro Grupo de cumbia De la provincia Pero Evidentemente Ha calado hondo No solo Por la cuestión Cultural Sino también Por el sentido De pertenencia Que ha generado En los monteoquinos Bueno Llegamos hoy A la décima fiesta Habiendo pasado En las ediciones Anteriores Bueno Músicos como Luciano Pereira El chaqueño Para vecinos Jorge Rojas Entre Muchos Hay intervención De las instituciones Recién me mencionabas Una Intervienen las instituciones La fiesta tiene Bueno Uno Uno de los De los grandes avances Que hizo la fiesta Y que para nosotros Es un logro Teniendo en cuenta Que somos quienes Quienes tenemos La responsabilidad De manejar el estado Es que la fiesta Hoy Se hace De una forma Colaborativa Vamos a ponerlo De esta forma La organización Sigue siendo de la comuna La parte más importante Las contrataciones El concurso La fiscalización Del concurso La organización Del concurso Sigue estando a cargo De la comuna Pero Repartimos Todos y cada uno De los productos De venta De los buffets A cada una De las instituciones De nuestra localidad Entonces la fiesta Tiene también Esta lógica De participación Colectiva Y además De beneficio Porque la comuna No persigue Rédito Con la fiesta Pero si así Genera rédito Para las instituciones La realidad Que Para nosotros Es muy gratificante En un pueblo Tan chico Ver que prácticamente Quedan aglutinadas Todas las Las organizaciones De la sociedad civil De nuestra comunidad En una fiesta Cada uno Atrás de una ventanita Del buffet Con sus subcomisiones Con sus comisiones Con sus participantes Comunidad educativa Entonces la verdad Que verlos Trabajar juntos Y codo a codo Con nosotros Que estamos corriendo En ese mismo día Por la organización Es verdaderamente Un placer Porque generamos Sentido de comunidad También Mira hay una cuestión De reciprocidad Obviamente que La fiesta La pensamos Como un evento Más recaudatorio Para ellos Y que incluso Les llega de manera externa No es una escuela Que tiene que predisponer A su comunidad educativa Para generar un acto Y vender un buffet Somos directamente nosotros Y la verdad Que esto pasa un poco Pero también es cierto Que nosotros Durante todos estos años Yo creo que De las pocas cosas Que me quedan en el tintero Es la colaboración institucional Hemos estado siempre A disposición De todas las instituciones Del pueblo Hemos colaborado Económicamente Con muchas Nosotros por ahí Decimos Y no solo Como spot electoral Sino como convicción Que hemos sido La gestión Que más invirtió En educación Entonces digo Si bien uno busca Que esto le sirva Como lucro A la institución Después las puertas Siguen abiertas Durante el año A nosotros Lo que nos ha llenado De orgullo De esta fiesta Es que después En el lugar La persona de la institución Como el club Que está teniendo un buffet Trata de esmerarse Al igual que nosotros Para llevar una buena atención A la persona Que viene a visitar Nuestra localidad El único costo Que tienen los participantes Es la entrada Porque después Obviamente Terminado el concurso Es en el mismo predio Donde van a transcurrir Los espectáculos Y puede disfrutar Del paseo de artesanos De los espectáculos Y de todo lo que brinda La fiesta Por lo tanto No es una inscripción Sino que es solamente La entrada al evento Se participa En pareja De asadores El asado Es a la estaca Es con la tradicional Forma de cocción A la estaca Después Varían La forma De las estacas La posicionamiento Del fuego Traen sus estacas Sus herramientas Eso es completo Incluso su stand Porque en algún momento Tradicionalmente El jurado también evaluaba La calidad de los stands Que armaban Ya esto pasó un poco A segundo plano Porque exigimos más Lo gastronómico Pero El stand colabora La verdad que si vos Arman unos stands hermosos Con un sentido tradicional O con un sentido campestre Que queda muy lindo Y que es obviamente Parte de todo lo pintoresco De esta fiesta Como decía Este año van a participar 56 Creo que hasta ahora Confirmados Por lo tanto No debe quedar mucho margen O mucho lugar Para más asadores Creo que hasta 60 Podríamos extendernos Pero la realidad Sería un gran desafío Porque el año pasado Compitieron entre 30 Y 34 Hubo alguna baja en el día Pero estamos cerca Del doble Entonces Estamos casi En el techo De los asadores Obviamente que si sale Muy bien este año Serían alrededor De 120 personas asando El año que viene Podremos Ser un poquito Más ambiciosos Pero obviamente Vamos con precaución Porque no es fácil 120 personas trabajando En un día de calor Como es diciembre Al lado del fuego Atenderlos Llevarle agua Que se sientan cómodos También compitiendo Los costillares Hay dos modalidades O los pone la comuna Se corta el pedazo Que se evalúa Por el jurado Y lo retira La comuna nuevamente Para ponerlo a la venta Para que lo pueda Aprovechar la gente O lo compra El competidor Se corta el mismo pedazo Para los jueces Pero a la vez Se lo puede Utilizar el competidor En la peña Con sus amigos Exactamente Generalmente Invitan a una peña Que se posa Al lado de su stand Y pasan todo el día Juntos Muy bien Seguimos en Diario de Totoras Ahí escuchábamos Al presidente Montenegro Contando detalles Presentando La fiesta El asado Lamentablemente Coincide este año Con la fiesta Nacional De la leche Las fechas Vamos a escuchar Una de las historias Que presentaron Los chicos de Rotarac Se llama TIF Totoras Inspira futuro El evento Crea tu camino Fue el lema De este año Y contaron Seis historias Escuchamos A tres Y seguimos Compartiendo Otro tiempo Que tuvo en este caso Para hablar con la gente Lorena Bravo Para cerrar Vamos a presentar a ella Desde pequeña Trabajó Por Y para la familia Hija de empleados Tamberos Siempre le gustó estudiar Sin posibilidad de hacerlo Pero nunca Reunosió a su convicción Lo imaginó Sofía una pérdida Irremediable Su hermano Siendo siempre Solidaria Siguió su camino Madre de una hija Y un hijo Estudió de adulta Hizo lempa Se recibió de auxiliar De enfermería De bombero Y de docente Trabajando y luchando Para alcanzar Sus objetivos Ayudó Y participó De estrellas amarillas Y de doctoras Cardioprotegidas Actualmente Forma parte De bomberos voluntarios Del grupo Arraigo Mujeres AFA Y ayuda a muchas Personas vecinas Sin pedir nada a cambio Es docente Empleada doméstica Enfermera domiciliaria Secretaria De bomberos Con ustedes La última charla De esta noche La última hora Lorena Brava Buenas noches a todos Gracias Gracias al grupo Rotaracta Por invitarme Cómo seguir Después de Hernán Hernán Yo estaba Mirándote Y la verdad Te adentro muchísimo Y me doy gracias A la vida Por dejarme conocer Formar parte De formar parte De un equipo Gracias Bueno Yo les decía A los chicos Que no me iban A salir palabras Porque realmente Las historias Que fueron pasando Fueron muy buenas Cada uno Que nosotros Nosotros tenemos Una superación De vida Yo creo que la mayoría Para llegar Donde estamos Nos vivimos superando A mí me costó Llegar donde hoy estoy Por el solo hecho De ser Campesina De estar con Mi familia De Muchas cosas Que van pasando Sobre Sobre la etapa De uno Sobre la vida De uno Pero cuando uno Quiere Realmente Puede Yo decía ¿Por qué no? Por allá Desde el 2008 Comenzar a estudiar En un empate Si mi propósito Era Superar Tuve que Capaz Que luchar Porque Para mi familia Para mi marido Era difícil Que yo pudiera Estar Fuera de casa Pero Bueno Realmente Peñándola Pude hacer En el empate Dentro del empate Una persona Un docente Me dijo Podés ser Tan docente De los Y de los Y yo le dije Para mí Docente Soy Grande Y me dice Proponete lo Que vas a llegar Fueron pasando Cosas Y realmente Yo decía No voy a llegar Porque tenía Mi trabajo Y muchas Docentes Muchas chicas Que hoy están acá Me conocen Fui compañera De ellas Son muchos Menores que yo Pero realmente Agradezco a la vida De dejarme Conocer a gente Maravillosa A mucha gente Maravillosa Todos si nos proponemos Podemos lograrlo Yo me propuse Ese camino En el 2011 Pude recibirme De auxiliar De enfermería Estudié Como bombero Porque para ser bombero Hay que estudiar Mucha gente Me decía Que estaba loca Entrar al cuartel De bomberos Porque en ese tiempo Decían que las mujeres No podían entrar A ese cuartel Y yo dije ¿Por qué no? Porque Uno hay que vivirlo Desde adentro Y realmente Hoy te digo Que quien quiera llegar Al cuartel de bomberos Llegase al cuartel de bomberos Porque bomberos Es mucho más Que bomberos Estarían Una familia Tenemos defectos Como todos Tenemos Tenemos Hinojo Pero Sabemos Si eso Solo lleva Hoy Gracias a Dios Tenemos Una comisión Jefe Que nos puede llevar Adelante No sé Que pasará En los futuros Yo hoy Como docente Estoy trabajando En la escuela 243 Que agradezco A la escuela Por abrirme Las puertas Tengo a mi Cargo Una escuela De carencia Me propuse Abrir Creo que fue Mi mayor superación Ser madre Ser docente Ser compañera Porque no solo En la vida Tenemos que ser Creernos adultos Tenemos que estar Con los chicos Tenemos que ser compañeros Hay mucha gente Que nos necesita Y a veces Por un egoísmo En uno propio No nos damos cuenta Que la persona Que tenemos al lado Necesita mucho Mucho de nosotros Yo tengo hoy 41 años Pero puedo tener La edad de Valentino Que tiene 8 Puedo tener Relato La edad De 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 los chicos Que tienen 11 De los chicos Que tienen 12 De los que tienen 40 Y los que tienen 60 Cuando uno quiere Se lo Y puede Realmente Si se lo propone Puede Disculpe Porque estoy muy Impresionada Porque me quedé Con lo del mar Pero Algunas palabras Me salieron Gracias a los chicos De Rotara Realmente Le doy las gracias Por invitarme Y por hacer Que pueda Hablar sobre mi vida personal Cuesta llegar Yo hoy también Le agradezco a mi marido Que me enseñó a manejar Soy chofer de camión Dice que las mujeres Por ahí No sabemos No podemos manejar Un camión Y sin embargo Yo manejo un camión Me he acompañado De todos lados Y él me ha brindado Su confianza Gracias a él Yo hoy puedo decir Que manejo un camión Tranquilamente Me costó manejar También la ambulancia De cuartel Porque creo que Como mujeres Por ahí Nos cuesta Llegar a A juntar Cosas Y que los hombres A lo mejor No pueden tener Y no den el lugar Que nos tengan que dar Soy ambulanciera De cuartel Y realmente Soy amiga De casi toda la gente Que está acá Yo conozco a la mayoría De los que están acá Y agradezco Porque gracias a ellos Gracias a los chicos Yo puedo ser Hoy quien soy Creo que todos Podemos estar Hoy parados acá Y contando Nuestra historia De vida Porque cada uno Tenemos una vida propia Cada uno Tenemos una superación Como dije hoy Cada uno Tenemos algo Que traemos atrás Que no ha costado llegar Yo realmente Le agradezco a la vida Le agradezco a mi hermano Que hoy no lo tengo Porque creo que fue Una de las motivaciones Que me llevó A decir Si se puede Gente Yo lo que quiero decir No nos quedemos Con la gana De decir Un te quiero De dar un abrazo A la persona Que está Porque la vida Es así La vida continúa Pero las cosas Que no se hacen Las cosas Que uno no puede hacer Que las deja Para mañana No las puede hacer más Porque el tiempo Va pasando El tiempo Sigue Continúa Pero las cosas Quedan Y después para mañana Puede ser tarde Lo que no hice hoy Entonces Tratemos todos De superarnos De decirle A tu mamá A tu amigo A tu hermano Hoy estoy A veces nos cuesta Llegar a las personas De decir Hoy no estuve Con mis amigos Y no nos Un mensaje Hola Aquí estoy No nos dejemos No nos guardemos Eso Yo gracias a Dios Cuando perdí a mi hermano Es lo que siempre dije Estuve con mi hermano Hasta el último día Y hasta el último mensaje Me acuerdo de mi hermano Pero gracias a Dios Le di todo en realidad Entonces Me quedé re tranquila No nos dejemos No nos guardemos nada Como vuelvo a decir Mi último Mi último proyecto Fue la escuela de cadetes Por eso hoy Llamo a los chicos Que vengan acá Para que vean Cómo uno Cuando se propone Hacer algo Lo puede Y lo logra Yo los invito Para que estén acá Porque ellos son Míos Son parte mía Y gracias a ellos Hoy voy a estar acá Chicos De verdad que me van a tener Porque no es siempre Pero gracias a mis papas Hay cosas Que uno Las tiene que a veces Superar Las tiene que dejar Eso no quiere decir Que puedan estar Y que yo pueda Tercarnos eso Pueden votar conmigo Siempre Así como los primeros Como ustedes Pueden acercarse A veces El tiempo No es Que nos permite Dejar hacer todo Pero bueno Gracias Gracias a Rua Tarac Gracias a ustedes Gracias por escucharnos Gracias a las Cinco historias Que han pasado La verdad Para mí Es un orgullo Estar acá Y espero que el día De mañana Los chicos puedan Seguir con esto Gracias Valentín Gracias Gracias realmente A todos Gracias chicos En serio Gracias a los chicos De la repostería Papelería y repostería Nos ampliamos Para darte un mejor servicio Vení a descubrirnos Estamos En la esquina De los semáforos Mitre 1180 de Totoras En Dela Podrás encontrar Absolutamente De todo lo que necesitas A la hora De festejar Además Contamos Con servicio Integral de eventos Para nacimientos Casamientos Bautismos La fecha Que vos necesites De la repostería En la esquina De los semáforos Mitre 1180 Horarios De lunes a viernes De 9 a 12 Y de 16 A 19.30 horas Sábados por la mañana De 9 a 12 horas De la repostería Estudio contable MAC De la contadora Pública nacional María Alejandra Cruciani Asesoramiento Contable Impositivo Legal Auditorías Liquidación De impuestos Borrador Grano 858 Teléfonos 153 01981 O 155 39 177 Estudio contable MAC De la contadora Pública nacional María Alejandra Cruciani Caja Mutual Del Unión Fútbol Club Siempre Hacia Grandes Objetivos Centro Óptico Totoras Centro Óptico Totoras De Cristian Ronchi Las mejores marcas Se las podes encontrar En nuestro local Centro Óptico Totoras De Cristian Ronchi Te esperamos Avenida San Martín 1184 Totoras crece y se desarrolla de la mano de su gente Si transitamos por Boulevard Colón y 9 de julio nos encontramos con el Boulevard Paseo de Compras Un complejo comercial que forma parte de la nueva ciudad Visite el Boulevard Paseo de Compras Un paseo para toda la familia tutorense y de la región Peluquería El Coco De Mariano Sete Estamos en Avenida San Martín 550 Cortes masculinos y niños Barbería en navaja Peluquería El Coco De Mariano Sete Avenida San Martín 550 Totoras Pinturería Argentina Látex exterior e interior Frente y muro Sistema tintométrico con más de mil colores Membranas asfálticas Membranas autoadhesivas Pinturas para pileta de material y plástico Productos para el mantenimiento de tu pileta Productos Jaraman Cosmética del automotor Los esperamos en Arenales 1257 Pinturería Argentina Llena de color tu vida Bainet Internet Wireless Servicio de acceso a Internet Urbano y Rural Redes y enlaces en fibra óptica Servicio de hostil Pauce Backup y recovery Video Vigilancia Urbana Bainet Cataní Internet Estir donde estés Aprovecha los beneficios que te ofrece la tarjeta Visa del Banco Coinaj Junto a la Mutual de Unión Te esperamos en Carlos Pellegrini 1124 En horario extendido hasta las 15.30 horas Los teléfonos para comunicarte con la Caja Mutual de Unión 461279-465-888-460-804 Alojamiento en cabañas, aparts o carpas del Club de Campo Podés ingresar a nuestra web para reservar tu alojamiento de esta temporada de verano Coloca tu DNI, sexo y dirección para solicitar la fecha en la que deseas alojarte Este trámite se realiza exclusivamente vía online hasta el 8 de noviembre Ya está cerca la décima gran noche de reces del Club Atlético Totoras Juniors Sábado 11 de Enero de 2020 vuelve la fiesta a la Villa Deportiva Repartiremos 652.000 pesos y recibiremos como siempre a los Reces Magos Un regalo para cada niño presente Disfrutaremos además del show internacional de Axel No te quedes sin tu bono o contribución Viene con dos entradas para disfrutar de la fiesta Consultá con tu vendedor habitual o pasá por la Secretaría del Club 460-160 Podrás pagar con todas las tarjetas de débito y crédito Sé protagonista de la primera gran fiesta del año Llega la décima, sí, la décima gran noche de reces del Club Atlético Totoras Juniors Muy bien, seguimos en Diario de Totoras por la televisión local Mañana habrá una actividad importante en Larguía A 10 de la mañana, así estaremos acompañando a Héctor Reynoso A la gente del Ministerio de Agricultura Familiar de la Nación Al Intendente Horacio Carneval Y una actividad importante en Larguía Estaremos presentes allí mañana Cubriendo todo lo que va pasando en la ciudad de Totoras Además, mañana recuerden A las 8, a las 2 de la tarde hacemos el noticiero A las 8 de la noche vamos a pasar la final De Juniors con Defensores de Centeno Defensores de Centeno y Totoras Juniors El equipo verde de Chiquilín García se consagró bicampeón De la Liga Totorense Algo que logró en 3 oportunidades El Club Atlético Totoras Juniors Fue 3 veces bicampeón de la Liga Estuvo muy cerquita el domingo Un partido para volver a ver Con muchas emociones Con momentos donde lo pudo haber Liquidado Juniors Y después se recuperó este buen equipo También de Centeno Que tuvo a un Juniors Realmente haciendo una final Dos finales muy importantes Los dos mejores equipos del año Se vieron cara a cara La primera vez en la historia Que se enfrentaban en una final Defensores de Centeno y Totoras Juniors Vamos a ver el partido Por supuesto con todas las imágenes Con la previa Con toda la fiesta Con las notas Con los testimonios Todo mañana Más por supuesto Los testimonios que podamos tener Mañana A lo mejor en vivo Mientras pasamos el partido La chance de tener algunos jugadores Del Rojinegro Para compartir Esta final Como dije en el arranque Por supuesto Alegría plena Toda la gloria Para Defensores de Centeno Pero los hinchas Del Rojinegro Están totalmente agradecidos Por el plantel Por el cuerpo técnico Por el club Porque les regaló Un año maravilloso Desde lo futbolístico En cuarta división Llegando bastante lejos Acariciando la semifinal Y en primera Jugando el partido Más importante del año Que es la final Y además Definición que termina Por los penales Con esta alegría Interminable de Centeno Del Verde De Defensores Que viene de años Realmente impresionantes Estuvo en los últimos años Siempre metido A ver que decía Fermani Un adelanto ¿Cuál es la sensación Ante un rival Que voy a conocer Como Junior? No, la verdad Que lo que le dije A un colega tuyo Mi respeto a Junior Porque con ese compañero Me tocó perder una final Y le tengo mi respeto Sabíamos que Que iba a ser Un rival durísimo El primer tiempo Allá jugamos Un partido bárbaro Un atleta No quiso entrar Y bueno El segundo tiempo Junior nos llevó A lo que fue a Junior Un equipo duro Un equipo luchador Que sabe a lo que juega Que sabe jugar Este tipo de partidos Todos los jugadores De ellos Saben jugar a finales Están acostumbrados A jugar a finales Y bueno Acá de vuelta Un partido emocionante Que hubo de todo En el medio Y tenía que terminar Así a los penales Y gracias a Dios Terminó Y era muy conveniente Por supuesto Fue una fiesta Fue cambiante Nosotros que lo vivimos De afuera Tuvimos un montón De emociones Dentro del partido Más allá de los errores Que hubieron De los vitales Y demás De lo que se puede criticar Después Pero fue una final Bien jugada adentro Bien emocionante Y para toda la gente Que lo disfrutó Y se dirá todo Sí, fue una verdadera final Con todas las letras Hubo de todo De todo tipo de emoción Pero te vuelvo a repetir Mi respeto a Junio A los chicos Que con ellos Me ha tocado perder una final Y le quiero mandar saludos A todos ellos Mi respeto Y bueno Ahora a festejar Y veremos Qué pasa en ellos Mariano Fermani Excelente Declaraciones Por supuesto El respeto A este equipo De jugadores Históricos De Totora Junior Supercampeones Que en este caso Les tocó perder la final Con defensores De Centeno Que ahora será Por supuesto El equipo Que tenga la chance De jugar Si así lo dispone El torneo Regional amateur Que antes Que antes era El Federal El Federal B Ahora pasó Todo a ser Regional Amateur Y también Por supuesto Hay que ver Qué pasa Con la Copa Santa Fe A la Copa Santa Fe Están clasificados Hasta este año Pero hay un cambio de gobierno Es una copa Que es una decisión Del gobierno De la provincia De Santa Fe Hay que ver Si en este cambio De gobierno Continúa Jugándose la Copa Santa Fe De fútbol En la que participan Campeón Y subcampeón De cada liga Donde el primer partido Es justamente El enfrentamiento Entre los campeones Y subcampeones De cada liga Y que sería En este caso El de defensores De Centeno Con el club atlético Totoras Juniors Pero esto lo vamos a ver Mañana 8 de la noche Porque nos prometieron De Centeno Que hoy Nos están llegando Las imágenes Entre hoy Y mañana A la mañana Para poder editar Compaginar Como nos gusta Como hacemos siempre Y nosotros Tener también Nuestro material Para presentárselo A todos los hinchas Del fútbol De Totoras Porque una vez más Totoras Ha estado En lo más alto De la final En este caso Con Totoras Juniors Jugando una final Como lo marcaba Fermani Que tuvo todas las emociones Una final histórica Frente a defensores Centeno Felicitaciones Por supuesto A los campeones A defensores De Centeno Y felicitaciones A Totoras Juniors Por otro año Magnífico De lo futbolístico Liderado Por un hombre De enorme capacidad Como es Hugo Tabela Continuamos Escuchando historias Que nos dejaron El TIF Que nos dejó El TIF Derrotará Totoras Inspira futuro En este caso Contó Su historia Sus testimonios Sus reflexiones De vida Marcela Da Silva Integrante Del grupo Que llapo Ella fue la primera Que hablamos Fue la primera En decir que sí Y Cento y fe Que viene trabajando Por lo que va a contar hoy Hace mucho Ella desde pequeña Disfrutaba ayudando Y conteniendo A sus amigas Y amigos En situaciones vulnerables Nunca imaginó Que la prolongada Valencia De su amiga Podría mostrarle El camino Para canalizar Su espíritu Solidario Actualmente Es miembro De QESAPO Grupo Solidario De ayuda A pacientes Ocológicos Y doctoras Con un fuerte aplauso Le damos la bienvenida A Marcela Da Silva Hola Buenas tardes A todos Gracias por venir Y bueno Por supuesto Gracias Al retarante Gracias Bueno Mi nombre Es Marcela Da Silva Estoy casada Hace 36 años Con Carlitos Tuve dos hijos Tuvimos Dos hijos Natalia y Bruno Tengo muchas amigas Porque a través del tiempo Por esto que explicaban Un poco Siempre Estuve atenta A la gente Que a mi me parecía Que se sentía sola Que necesitaba ayuda Pero además Tenía una barra Bueno Muy grande De amigas Hace 23 años Que trabajo Con mi amiga Griselda En su negocio Además Fuimos compañeras De escuela Y bueno Y también es mi amiga Es mi patrona Pero además Es mi amiga Y hace 6 años Que pertenezco Al grupo Gesapo Grupo solidario De ayuda A pacientes Oncológicos En realidad A través De los Bueno Primero quiero contar Que en la primaria Siempre hice eso De tener Estar atenta A estas amigas Que yo sentía Que siempre estaba sola También lo hice En la secundaria Por eso digo Que tengo Muchas amigas Y no conocidas Si no tengo Muchas amigas Yo tenía una vecina Que cuando me casé Nos hicimos muy amigas Pasaron los años Griselda Se llamaba Y bueno Y Éramos vecinas Pero éramos muy amigas Ella tuvo 3 hijas Y yo Fui madrina De Yasmina Que era una de las hijas De ella Danisa Y Marcos Que eran los hijos De Griselda Y a su vez Mis hijos Eran muy amigos Perdón Estoy un poco En la cabeza Mi amiga Hace un par de años Se enferma De cáncer Y yo Tomé la decisión De acompañarla A mí Ya se le había muerto Una amiga Que se llamaba Liliana Y cuando le dieron El diagnóstico De cáncer Tuvo muy poquito Tiempo Para luchar Pero también La acompañé Hasta que ella Tuvo que partir Griselda Cuando le dan El diagnóstico Bueno Por supuesto Que me enteré Enseguida Y decidió Acompañarla Y bueno Ella Siempre iba Al grupo Yo en ese momento No lo conocía Pero ella iba A un espacio Terapéutico Grupal Que lo daba La psicóloga Morín Griva Cuando ella Un día Vuelve De De su terapia Muy contenta A pesar de todo Ella me mira A los ojos Y me dice Marcela Vos tenés Que pertenecer A este grupo Yo me quedé Mirándola Porque en realidad Yo siempre Había buscado Un lugar Donde ayudar Pero nunca supe Que lugar era El que El que yo quería Y bueno Como ella Le hacía tan bien Que vio ella En mí Yo nunca lo supe Porque ella me dijo Que yo tenía Que pertenecer A este grupo Porque tenía Muchas cosas Para dar A partir de ahí Bueno por supuesto Que empecé A ser parte Del grupo Porque a su vez Están mis dos amigas De la escuela Cristina y Beatriz Que me invitaron Y bueno Y empecé A estar con el grupo Mi amiga Pasó tiempo Y no pudo Superar el cáncer Y se murió A mí en todo este tiempo Se me murieron Mis dos primos De cáncer Jóvenes Además de mis dos amigas Mis dos primos Se murió Mi cuñado Toto Un gran tipo También Se murió De cáncer Y bueno Yo siempre Decidí Seguir Porque mi amiga Me olvidé De contarles Que me dijo No importa Marcela Lo que a mí Me pase Vos siempre Tenés Que seguir Siendo parte Del grupo Entonces A veces Cuando me enojaba Porque Pasaban estas Cosas A mi gente Querida Yo dudaba De seguir En el grupo Pero nunca Me olvidé De aquella No sé Si orden Decido De aquella Cosa Que me dijo Mi amiga Que siempre Tenía que seguir Yo les hablo De cáncer Porque la palabra Cáncer No tiene La gente Le tiene mucho miedo A la palabra Y en realidad El cáncer Se llama cáncer Y no hay que Tenerle miedo Porque también La gente Está enferma Del corazón Y mucha gente Lo supera Y muchas no Otras tienen Unas se ven Unas lo superan Y otras no No hay que tenerle miedo A la palabra El cáncer Se llama cáncer Y no quiere decir Que se van a morir Y ahora Les voy a contar ¿Por qué? Porque a pesar De que esta gente Que yo quise tanto Se murió Tengo otra gente Que lo ha superado Como Analia Y como Cristina Que hoy son Mis compañeras Del grupo Y me gustaría Tenerlas acá Al lado mío A las dos Y Y cuál es mi mensaje Que a veces Es cierto Que la palabra cáncer La gente piensa Que sí o sí Te morís Y no es así Te morís Como de todas Las otras enfermedades Cristina y Analia Analia la conocí Hace 57 años En la cuna Yo tenía 3 años Y ella recién nacía Entonces Yo la iba a visitar Desde ese tiempo Que estamos juntas Cristina Nos conocimos A los 5 años Cuando empezamos Prescolar Hicimos la secundaria J Hicimos la primaria Hicimos la secundaria Y bueno Y encima Somos del grupo Las dos son mis amigas Tengo muchas No se enojen Tengo muchas amigas Pero a ellas dos Las convoco al lado mío Porque las dos Son recuperadas Las dos tuvieron cáncer De mamá Y las dos Se recuperaron Ellas no sabían Que yo las iba a llamar Así que no sé Si les va a gustar Esto que hice Les agradezco A todos Al rotarar Por haberme Convocado Porque tampoco sé Qué es lo que ellos Vieron en mí A toda la gente A toda la gente Que vino Porque doy fe De lo que han Trabajado Estos chicos Para este acontecimiento A pesar de que Bueno No los acompañó El día Pero bueno No importa Es como yo les dije Hoy Va a ser Lo que tenga que ser Chicos Los felicito Porque De todo corazón Porque sé Las pilas Que le pusieran A todo esto Gracias Gracias a todos Y gracias por escucharnos Felicitaciones Qué lindas historias Qué lindos momentos Y qué lindo Volver a compartirlo A través de nuestra Querida Televisión local Para que todos ustedes Algunos de los que no pudieron ir Ese día A la sociedad italiana Tengan la chance De escuchar Historias que son nuestras Que son cercanas Y que dejan mensajes Tan profundos Como este Nos queda una Carlos Boneto Coco Boneto Veterinario Hincha de boca Coco También lo tuvimos ¿Cómo? Que estuvo Trabajando En el impenetrable Chaqueño Y cuenta su historia Es historia Que hoy lo tiene aquí Trabajando En nuestra querida Ciudad de Totoras Acoplado Adaptado Siendo parte De la vida cotidiana De todos los totorenses Una de las Seis historias Que contaron Los chicos De Rotarac En este TIF Número uno Que se denominó Crea tu camino Ahora sí Presentamos al siguiente orador Su vida estuvo ligada Siempre al campo Y a la veterinaria Profesión Heredada De su padre Su profesión Le permitió Haber conocido Varios lugares Del país Conociéndose también Personas con las cuales Creó Todo tipo de historias Y anécdotas Padre de una hija Que de 2012 Vive y trabaja en Totoras Su vida ama Si siente suya Son ustedes Carlos Cocoboneto Buenas noches Antes de comenzar Quisiera hacer meco Con los compañeros Que ya han desarrollado Sus historias En agradecerles A los chicos De Rotarac Por esta invitación Y felicitarlos Por esta idea Tan linda Que han tenido Bueno La historia Que quiero compartir Con ustedes hoy Corresponde a una De las más Lindas Y especiales Que Que uno tiene En su En su vida Que está desarrollando Mi trabajo Me ha permitido Vivir Y trabajar En varios lugares Del país Y también Habré conocido Mucha gente Esto hizo Que uno Eh Tuviera Un montón De historias Y un montón De anécdotas Y las que les voy A contar a ustedes Hoy Eh Corresponde a una Que sucedió Comenzó A suceder En el año 2009 Cuando Por razones Laborales Junto a Anisa Mi esposa Mi gran compañera Nos vamos A trabajar A Tacoposo Provincia de Chaco Corazón Del Inpenetrable Para que ustedes Se den una idea Geográficamente Este lugar Está ubicado En un punto Del límite De las provincias De Chaco San Y Santiago del Estero Así que Dúganle Despliegue Y me refiero Con esto Por nombrarles algo Autoabastecimiento De luz De energía Comunicación Satelletal Cámaras Equipos De riego Bueno Un montón De cosas Que a medida Que nosotros Íbamos Avanzando En el mapa Y viendo Monte Y monte Y picada Y picada Nos encontramos De golpe Con esto Realmente Fue Sorprendente Fue sorprendente Porque No esperábamos Encontrarnos Con algo así Y a su vez Significó Un gran desafío Para nosotros Porque Era Era ir A una vida Diferente A un sistema De trabajo Diferentes Con gente Diferente Animales Diferentes Era Era toda Una nueva etapa Pero Sin dudas Lo que más Nos impactó Y lo que Significó Un antes Y un después En nuestra estadía En esta zona Fue haber conocido Y interactuado Con nuestros vecinos Alambrado por medio Un paraje rural Llamado La Sara Como dijo La señora Anteriormente También metida En el medio Del monte Yo le estoy hablando De un lugar Que está ubicado A 60 kilómetros Desde un centro urbano Más cercano Entre Picadas Y la picada Para el que no conoce Es Abrir el monte Y crear una calle Como Y pasar Como se pueda Bueno Esta Este paráje Estaba Conformado Por una Cierta cantidad De casas Con sus familias Habitantes Poquitas familias Unas 10 Más o menos Y el centro Neurálgico Que era la escuela Con un dispensario Sanitario Abandonado Porque Ningún profesional Quería ir a A meterse a ese lugar No había enfermero No había nada Y en esta escuela El maestro Como dijo Ahí anteriormente Realmente El faro De este lugar Junto a su familia Y bueno A todos los chicos Que conformaban A la población Escolar Nosotros Nos fuimos Integrando Fuimos conociéndonos Y fuimos interactuando Con esta gente En esta interacción Hemos Nos hemos hecho Muy amigos Y hemos empezado A 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 hemos tomado un montón de cosas de ellos que nos sirven para vivir a nosotros, porque por ejemplo hemos colaborado mucho con la alimentación, una gente que no tiene la posibilidad de conocer por ejemplo el alimento de la leche, los chicos, entonces nos encontramos con chicos con bajo peso, con problemas de aprendizaje, con pérdida de dientes por la jovenidad, bueno un montón de cosas, entonces a lo mejor la mamá te decía, mira a mi hijo no le gusta la leche, bueno pero si le agregaba un poquito de maicena y azúcar a hacer un postrecito ah eso le gustaba, y bueno como esta es un montón de otras cosas más, algunos consejos en cuanto a salud, en cuanto a higiene, de lo que uno podía aportar por el conocimiento entre comillas médico y lo que uno practica en nuestros lugares, y que hemos aprendido de ellos, un montón de cosas que nos servían nosotros para poder desarrollar nuestra vida de ese lugar, como por ejemplo, lograr vivir con el tema del agua, en un lugar donde llueve 300 a 500 milímetros anuales, y el agua de perforación es mala, porque tiene mala calidad el agua, y una perforación en el monte es inviable, entonces como aprender a hacer almacenar ese agua, como aprender a optimizarla, como valorarla, el hecho de tener la energía eléctrica, la poca energía eléctrica brindada en nuestro lugar es a través de generadores, pues mirense de lo que es conocer una cadena de frío, de lo que es poder conservar un alimento en el tiempo, estar lejos de las familias, porque estábamos en un lugar a 1.100 kilómetros de distancia, y no nos veníamos cerca, y no veníamos todas las semanas, entonces uno aprendió a valorar un montón de cosas, además de haber implicado este tipo de costumbres. nos ha tocado hasta poder socorrer gente, mordidos por víboras, o picados por alacranes, y bueno, había que estar, y había que aprender a hacerlo, y había que aprender a convivir. después, gracias a Dios, digo gracias, uno tiene la suerte de estar en una ciudad maravillosa como es Totoras, y automáticamente uno siente un sentimiento de gratitud, no sé si a Dios, a la vida o a todo, porque tenemos muchas cosas, tenemos muchas cosas. cuando uno abre una camisa y sale el agua limpia, impotable, y cuando uno aplica una mezcla y tiene luz, y cuando uno puede tener los alimentos en una heladera en condiciones para los hijos, no es poca cosa. Entonces, uno se pone a pensar y decir, que agradecido, que tiene que ser uno, faltarán muchas cosas, pero tenemos muchas también, como no agradecer, por ejemplo, a estos maravillosos campos que tenemos, tan fértiles, a nuestros productores agropecuarios, que son tipos responsables, que están todo el tiempo apostando y produciendo nuestros alimentos, a nuestros animales tan productores, que hasta nos dieron el mote de la ciudad de ser capital nacional. Eso se lo debemos a nuestros animales, a nuestras tareas. Estar en una ciudad limpia, en una ciudad donde podemos trabajar, donde podemos educar a nuestros hijos, donde tenemos un centro de asistencia media en la cerca, donde tenemos un montón de oportunidades. El ser agradecido nos conecta con un montón de sentimientos, sobre todo los de la felicidad. Esto está tan científicamente comprobado. El otro punto que aprendimos, y que nos sirvió mucho, era decir, escuchá, ¿cómo hace esta gente para sortear tantos inconvenientes? Y eso tiene una explicación. Porque se trabaja en comunidad. Sobre todo en estos lugares, si uno no trabaja en comunidad, si no trabaja en equipo, no son posibles un montón de cosas. El maestro se iba con su familia, un día lunes, muy temprano, y se volvía a su casa el domingo o el sábado de la semana siguiente. Cuando se volvía al pueblo, se volvía con un montón de pedidos y de cosas. Y cuando alguien tenía que ir al pueblo, avisaba para que su vecino sepa, pero más que nada era por si necesitaba algo. Entonces, ese tipo de cosas, por más que uno esté en un lugar como este, que parece que no lo va a precisar, o es muy banano, enseña y enseña a valorarlo. El otro punto que realmente yo quería destacar era el hecho que nos vi anteriormente de que tenemos muchas posibilidades. El hecho de poder nacer en la cama de un hospital, el hecho de tener la suerte de poder elegir los jardines de nuestros hijos, la escuela primaria, la escuela secundaria de nuestros hijos, o de poder trabajar. Eso es una cosa que tiene muchísimo valor y que yo quisiera, sobre todo, dejarle como idea a los chicos que están en su etapa escolar. No es fácil una carrera universitaria, no es fácil cursar con la escuela, pero cuando uno tiene la posibilidad de hacerlo, no hay que dudarlo. Y hay que pensar en dos cosas, que uno tiene que hacer muchísimo esfuerzo, pero que detrás del esfuerzo de uno, y de las ganas de uno, y del tiempo que está sentado, hay una familia, una familia que apuesta, que se esfuerza, que labura el doble para poder poner un doble dinero, que se esfuerza mucho para poder tener para el colectivo, para los libros, para las cosas. Y eso uno no se lo tiene que olvidar. Y cuando uno se recibe, cuando termina la etapa, o termina una etapa de trabajo, o lo que fuera, tiene que saber que detrás de uno también hay gente que está sosteniendo. Bueno, para terminar, quisiera agradecer a mi familia, que es mi puntal. Quiero agradecerle a esta maravillosa ciudad, que me da la posibilidad de vivir en un lugar limpio, tranquilo, ordenado, con buena gente. Quiero agradecerle profundamente a todos mis amigos, que llenan mi alma y mi vida de alegría. Quisiera agradecer a todos ustedes por su respeto y por su tiempo. Muchísimas gracias. Gracias. Otra linda historia, la de Coco Bonetto, la de Carlos Bonetto. Bueno, y ahí hemos compartido ya las seis primeras historias de esta primera edición del TIFF 2019, que tendrá, por supuesto, más capítulos en el futuro, con estos chicos de Rotarac, con otros que vayan conformando Rotarac, seguramente en los próximos años, porque es hasta los 30 años que se puede estar en Rotarac, pero esta idea ya va a quedar encendida en las generaciones que vengan. Ayer 25 de noviembre fue el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La Municipalidad de Totoras, Mujeres en Ronda de Totoras también, han compartido este afiche que está en algunos lugares de la ciudad, que es un cartel que está ubicado en algunos lugares, debería estar en muchos más. De la violencia se puede salir, pedir ayuda es el primer paso, hagamos visible lo invisible, y llamá al 144 en un teléfono gratuito, las 24 horas, todos los días, 144. O acá en Totoras, los teléfonos para llamar acá en Totoras en temas de violencia de género son los siguientes. Defensoría del Pueblo, en Totoras, 0341-1553-10908. Juez Comunitario de las Pequeñas Causas, de 7 a 1 de la tarde, lunes a viernes, 460-209. Comisaría tercera de Totoras, 460-007, las 24 horas. Mujeres en Ronda, 1559-6109. Servicio social de la Municipalidad de Totoras, de 7 a 1 de la tarde, lunes a viernes, en el albergue para delegaciones, 462-442. O el número de emergencias, 911. Los números para llamar, de la violencia se puede salir, pedir ayuda es el primer paso. Esta fecha se conmemora anualmente para denunciar la violencia que se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo y reclamar políticas en todos los países para su erradicación. La convocatoria fue iniciada por el Movimiento Feminista Latinoamericano en 1981, en conmemoración de la fecha en la que fueron asesinadas en 1960 las tres hermanas Mirabal, Patria, Minerva y María Teresa en la República Dominicana. En 1999, la jornada de reivindicación fue asumida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 54-134 del 17 de diciembre de 1999, invitando a gobiernos, organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales a convocar actividades dirigidas a sensibilizar a la opinión pública sobre el problema de la violencia contra las mujeres. Hasta acá llegamos. En esta edición de Diario de Totoras por la televisión local, invitando a que, si tienen un evento, convoquen a nuestra amiga payasa, la galleguita animación de eventos, Lili García, y un trabajo maravilloso que ha hecho en Totoras muchos trabajos sociales, mucha solidaridad, así que tenganla en cuenta para la animación de eventos y para que ese evento, en realidad, quede guardado para toda la vida. Comuníquense con Lili García, nosotros hemos colocado ya esta publi que nos envió Lili en nuestra página de Facebook para que la puedan compartir todos y tenerla en cuenta a Lili García para la animación de eventos porque hace un espectáculo maravilloso con mucha sensibilidad. Con Cristian Fontana hacemos todos los días Diario de Totoras. Nos encontramos mañana a las 2 de la tarde y recuerden, mañana a las 8 de la noche, además, el fútbol, la final por la pantalla de Canal 4. El jueves, 7 y cuarto de la tarde, El Rosco. Este programa de la Municipalidad de Totoras se define El Rosco. Alumnos del cuarto año de todas las escuelas contestan El Rosco, juegan El Rosco en vivo aquí por Canal 4 y se gana quien gana el juego. Además, hubo otras actividades durante el año. El juego define quién se va a Victoria del Agua con todo el grupo, con toda la clase, con todo cuarto año de las 4 escuelas de la ciudad de Totoras. El Rosco va a tener lugar aquí, en vivo, el jueves, 7 y cuarto de la tarde, no te lo podés perder. Es un espectáculo local, un programa local que va a estar muy bueno. Lo organiza la Agencia Cultural de la Municipalidad de Totoras en todas sus áreas. Ya están trabajando todos para que el jueves en vivo por la pantalla de Canal 4 hagamos un año más, creo que es el tercero este, que hacemos El Rosco en vivo por la pantalla de nuestra televisión local. Nada más, gracias, podés escuchar la radio también, nuestra radio que está aquí en nuestra casa, 89100. A la mañana, 8 y media de la mañana, Cristian Fontana. Y a la tarde, tardecita que se va haciendo noche, Gerardo Fontana, también aquí en FM del Cable 89.100 para sintonizarla todo el día con información local y con una muy buena programación que te va a acompañar a lo que haga durante todas las jornadas. Nada más, gracias hasta cada momento y recuerden, sigan informados las 24 horas en el Facebook Canal 4 Totoras como lo hacen más de 12.000 personas todos los días. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!